Muy buenos días, Dios los bendiga en este santo día. Acompáñenme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo, hoy sábado 9 de marzo. Ven Espíritu Santo, enséñame en qué tengo que ocuparme, hacia dónde debo dirigir mis esfuerzos. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Isidoro es uno de los padres de la iglesia que la enriquecieron en los primeros siglos del cristianismo. Él nos dejó una hermosa oración, que podemos repetir para alimentar la confianza en el Espíritu Santo, y comprometernos por un mundo más justo. Dice así. Aquí estamos, Señor Espíritu Santo. Aquí estamos en tu presencia. Ven y quédate con nosotros. Dígnate e infundirte en lo más íntimo de nuestros corazones. Enséñanos en qué tenemos que ocuparnos. Hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Haznos saber lo que tenemos que realizar, para que con tu ayuda podamos agradarte en todo. Sé tú solo quien inspires y lleves a feliz término nuestras decisiones. Tú solo, con Dios Padre y su Hijo, posees el nombre glorioso. No permitas que seamos perturbadores de la justicia. Tú que amas la equidad en sumo grado. Que la ignorancia no nos arrastre al mal, ni nos desvíe el aplauso, ni nos corrompa el interés del lucro, o la preferencia de personas. Antes bien, únenos a ti de modo eficaz por el don de tu gracia. Que seamos uno en ti, y en nada nos apartemos de la verdad. Y por hallarnos reunidos en tu nombre, podamos mantener en todo la justicia. Guiados por el amor, para que aquí y ahora, no nos separemos en nada de ti. Esta oración de San Isidoro, nos sumerge en una profunda reflexión sobre nuestra relación con el Espíritu Santo, y nuestra búsqueda de justicia y rectitud en el mundo. Al invocar la presencia del Espíritu Santo, nos recordamos a nosotros mismos nuestra necesidad de guía divina en nuestras vidas. Reconocemos que somos seres limitados, y que sólo con la ayuda del Espíritu Santo, podemos discernir lo que es justo y verdadero. Al pedir al Espíritu Santo, que se infunda en lo más íntimo de nuestros corazones, expresamos nuestra disposición a ser transformados por su gracia. Reconocemos que nuestras acciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios, y que sólo con su ayuda, podemos cumplir con nuestro propósito divino en la vida. La oración también nos alerta sobre las tentaciones y obstáculos que podemos encontrar en nuestro camino hacia la justicia y la rectitud. Nos exhorta a no ser perturbadores de la justicia, a no dejarnos llevar por la ignorancia, o el deseo de reconocimiento, y a mantenernos fieles a la verdad y al amor, guiados siempre por el Espíritu Santo. Esta oración nos llama a la unidad con Dios y con nuestros semejantes. Nos recuerda que al estar unidos en el nombre del Espíritu Santo, podemos trabajar juntos para promover la justicia y el amor en el mundo, y así ser verdaderos instrumentos de la voluntad divina aquí y ahora. Es un llamado a la acción, a vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios del Evangelio, y a ser agentes de cambio en un mundo que tanto necesita de la luz y el amor de Dios. Oremos. Oh Espíritu Santo, fuente de vida y amor, acudimos a ti con humildad y confianza, reconociendo que sólo en tu presencia podemos encontrar la verdadera guía y fortaleza para nuestras vidas. Te invitamos a infundirte en lo más íntimo de nuestros corazones, para que podamos sentir tu presencia y escuchar tu voz en medio del bullicio y las distracciones de este mundo. Concede, oh Espíritu Santo, que podamos ser conscientes de tu presencia en cada momento de nuestras vidas, y que nuestra búsqueda de la justicia y la rectitud esté siempre iluminada por tu sabiduría divina. Ayúdanos a discernir lo que es correcto y justo en cada situación, y a actuar con valentía y generosidad en defensa de la verdad y el bien común. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos libres de toda forma de egoísmo y orgullo, y que nos concedas la humildad necesaria para reconocer nuestras limitaciones y dependencia de ti. Que nuestras acciones estén guiadas por el amor y la compasión hacia nuestros semejantes, especialmente hacia aquellos que más necesitan de nuestra ayuda y apoyo. Enseñanos, oh Espíritu Santo, a ser verdaderos discípulos de Cristo, siguiendo sus enseñanzas y ejemplo de servicio y sacrificio. Que nuestras vidas reflejen la luz del Evangelio, y que seamos testigos vivos de tu amor y misericordia en el mundo. Que nuestra unión contigo, oh Espíritu Santo, nos fortalezca en la fe, y nos impulse a trabajar por la construcción de un mundo más justo y solidario, donde reine la paz y la fraternidad entre todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos. Los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma. Descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz. Y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Lo que debemos decir y lo que debemos pensar. Para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.